Hola que tal, mi nombre es Fran Arbeiz Sanabria, hoy continuaremos con un nuevo capítulo del curso de Alfresco Community, en donde veremos como agregar contenido a nuestro sitio, ya sean documentos, etc. Para agregar un contenido vamos acá en la biblioteca de documentos, damos clic y allí vamos a crear una nueva carpeta que esté relacionada con otro sitio público, como estamos hablando que es un sitio donde vamos a acceder a todas las empresas o todos los colaboradores de la empresa, vamos a crear una carpeta que se llama formatos. Formatos de solicitudes, el título hace referencia al título de la carpeta, no es el requisito en realidad. Listo, hemos creado nuestra primera carpeta, digamos que me aparece creado en ese momento por Fran Arbeiz Sanabria Flores, Formatos de solicitudes y no tiene etiquetas. Podemos descargar toda la carpeta con su contenido como si ver detalles de la carpeta, vamos a mirarlos, acá podemos ver los diferentes detalles, podemos agregar comentarios a la carpeta, por ejemplo, que alguna persona le escriba hace falta el formato de tal solicitud, lo puede realizar de esta manera. También se pueden administrar los permisos de la carpeta, de los propietarios, etc. Se pueden establecer las etiquetas para esa carpeta y las propiedades de la carpeta como tal, que es muy importante tenerlas en cuenta, más que todo cuando tenemos temas de ISOs como el 9001 implementados en nuestra compañía. Listo, ya tenemos una carpeta creada y ahora podemos o cargar ficheros directamente desde nuestra computadora, ¿Cierto? O en su defecto, arrastrarlos. O sea, cogemos un documento y lo arrastramos a nuestro alfresco. Listo. Esas son una de las maneras que tenemos nosotros para subir información o alimentarnos alfresco. Otra de las formas que tenemos es el común denominador en todas las empresas es que los usuarios quisieran tener una carpeta compartida en su escritorio, sin necesidad de hacer por la web. Cabe resaltar que también tenemos aplicación web o aplicación móvil o app móvil para iOS y Android. Vamos a ingresar una máquina que nosotros tenemos. Vamos a crear un acceso directo. Obviamente, si tienen GPO o un dominio activo, pueden conectarse de forma remota o a mandar esta información por GPO. Este nombre es el nombre que tiene el sitio al ser creado. Dale siguiente. Me va a solicitar un usuario y contraseña que esté en alfresco. Recordemos que si estamos en un dominio y tenemos todo integrado con siglet sin on, no es necesario escribir esa contraseña. Por ese momento, como tenemos un dominio, entonces nos solicita una contraseña. Entonces, el usuario es alfresco, el dominio es alfresco y el usuario es admin y la contraseña. Y le damos a enter. Luego, vamos a escribir acá sitio público, con nombre de la carpeta. Cuando accedamos, vamos a encontrar esta información. Importante no modificar nada por debajo. Solamente nos interesa esta información que está acá, document library. Ingresamos y vamos a ver la carpeta que hemos creado y la información. No borrar absolutamente nada de esos accesos, por favor. Y la información que tenemos en nuestra carpeta compartida. Podemos también crear una carpeta, como se dan cuenta. Digamos, ya no son formatos, sino fotografías de eventos, por ejemplo. Vamos a ingresar ahora por la web. Vamos a volvernos a documentos. Y vamos a ver que efectivamente me maneja el tema fotografías y la persona quien lo creó. ¿Ya? Entonces, y podemos trabajar como si fuera una carpeta compartida sin ningún tipo de problema. Vamos a evidenciar el movimiento que acabo de hacer en la interfaz web. Vamos a ingresar a fotografías. Y efectivamente, ahí ya tenemos la información. ¿Listo? Bueno, no es más. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que mi nombre es Fran Arbiz Zanabria. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Gracias.